Y ahora, continuando con la música del gran Tony Molina, les traigo en el formato que más me gusta, 45 revoluciones por minuto, aquí prensado para el sello Fiesta Records, un gran tema que es extraído del LP, Windy Woman on the Cha Cha, vocalizando Tony Molina con la orquesta del gran José Curvelo. Con esta orquesta es donde de pronto se tiene mayor referencia de este excelente cantante. Esto de parte de www.golpilmv.com, espero lo disfruten. Guayaba Mira a los muchachos, como la viven Ay, a gozar, como se la comen y la perean Ay, guayaba Lo, 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 la, 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 la Ja Música Míralo muchacho, como la viven Vai a gozar, como se la come Estás escuchando Golpe Donde, la mejor salsa Gózatela Música